Buen día Hermosa mañana, ¿verdad? Ah, lo que fue esta vez Lo que fue esta vez ¡Penal, penal, penal para Independiente! ¡Al penal para el rojo en la cancha de Boca! ¡28 minutos! ¡Penal para Independiente! ¡Le va a pegar Fernández! ¡Agazapado, Rossi! ¡Allí va Fernández! ¿Qué pasó? ¡Ay, me duele todo! ¡Ay, me rompieron! El universo de Héctor ¡Suscríbete! ¡Tiene uno! ¡Boca tiene cero!